Ya esta el... creo que es el M-160 ¿Te dicen cuál es el avión y la reacción de mano? También buscaban lanzar bombas sin barco ¿Qué pasó? También buscaban lanzar bombas sin barco Se reemplazan los acorazados en vez de los que son ahora portaaviones Los portaaviones se hacen de hecho en la segunda década del siglo pasado La US Navy hace la primera prueba de aterrizaje de un avión en una cubierta de un barco Era un barco normal de la Navy de los Estados Unidos Le pusieron una cubierta de madera y la que aterrizó un avión Después probaron despegues, eran complicados, optaban mejor por los siloaviones Pero entre la segunda década de 1900 a la cuarta década de 1930 Se desarrollan portaaviones operacionales, operativos De hecho, en la segunda guerra mundial, después de la entrada de los Estados Unidos a la guerra Después del ataque en Pearl Harbor Se da la primera batalla aeronaval en la historia Que es la batalla de Midway Aunque también antes, que fue lo que provocó la entrada de los Estados Unidos a la segunda guerra mundial Se dio el primer ataque aeronaval sobre un puerto o una ciudad Que fue el ataque a Pearl Harbor por parte de la marina imperial japonesa No fue un ataque naval No llegaron barcos cruceros o lanzadores de ojivas con cáñones a bombardear el puerto de Pearl Harbor No, lanzaron aviones para poder desde larga distancia atacar y sin ser detectados los barcos atacar el puerto Entonces el primer ataque aeronaval se dio el 7 de diciembre de 1941 en el Pacífico Y la primera batalla entre dos armadas, entre dos grupos navales Sin la participación importante de los navíos Fue la batalla de Midway en 1942 En la que la batalla fue básicamente aviones atacando barcos Aviones norteamericanos atacando barcos japoneses Aviones japoneses atacando barcos norteamericanos Si hubo una participación importante, aunque no tan numerosa, de submarinos Esa es la otra En la Primera Guerra Mundial Los alemanes desarrollan los primeros submarinos con fines metales ya realmente operativos Aunque ya hayan precedentes en la guerra de secesión de los Estados Unidos Entonces eran las primeras naves subacuáticas con fines metales para tratar de hundir barcos del enemigo Por cierto, varios de los submarinos se hundieron El sentido es más allá de lo que lo decía Pero los primeros submarinos operativos funcionaron en la Primera Guerra Mundial En la Segunda Guerra Mundial, de hecho, fueron fundamentales para el bloqueo que intentó hacer Alemania de las Islas Británicas Y fueron fundamentales en las batallas del Pacífico y del Atlántico Es más, fueron los submarinos que provocaban la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial Al hundir barcos petroleros en las costas mexicanas O sea, los submarinos alemanes estaban en el Caribe Y no porque fueran a vacacionar a Cancún Entonces, se convierte en una guerra totalmente tecnológica Se desarrolla tecnología acuática, sudacuática, aérea y espacial Los submarinos alemanes de dos Junto con el desarrollo de los aviones de esta reacción Se dan un crecimiento exponencial en la capacidad de desarrollo tecnológico Aéreo, vamos a decir Y mucho de esto se hace secreto Y luego ya se hace secreto y se busca el mecanismo de hacerlo más secreto En el caso del secreto de la bomba atómica del Proyecto Majal Los rusos consiguieron los planes de presión Y entonces no fue tan secreto Aunque, si se sospechaban a nivel de esferas altas Los alemanes sospechaban que en alguna se dice que los americanos Estaban haciendo bombas atómicas Y los americanos tenían evidencias para sospechar que los alemanes Estaban haciendo bombas atómicas De hecho, Schrodinger estaba trabajando en el Proyecto de la bomba atómica alemana Pero por problemas, afortunadamente, de analfabetismo científico En la cúpula nazi No tuvieron el apoyo suficiente Por eso que el Proyecto de la bomba atómica alemana no funcionó Por falta de apoyo militar En los Estados Unidos se empiezan entonces a desarrollar De manera muy reservada De manera altamente a escondidas, secreta Nuevas armadas Sobre todo en las zonas más lejanas, más alejadas de las costas En las zonas más alejadas de donde están las ciudades Que son los grandes desiertos que vienen al oeste de los Estados Unidos Los desiertos de Arizona, Nuevo México, Nevada Y es ahí donde nacen este tipo de bases Para desarrollar el Tielo Norte en Italia Aunque algunas están cerca de California Están en California como la Base Edwards La Base Edwards estaba cerca de Los Angeles No estaba tan cerca, estaba en el Muy cerca de un lugar al que la gente poco va todavía Que es la zona desértica del Valle de la Muerte Es ahí un desarrollo en los Estados Unidos Las pruebas de sus acciones secretos De hecho, en octubre En octubre En octubre De 1947 En octubre 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 Wolfe, Tom. El terror stop hace la narración histórica de estos hechos y cómo se mantuvieron silencios durante un muy buen tiempo. Tanto que la gente suponía, a principios de la época de los 50 todavía, que el primer humano en volar más rápido que la universidad ha sido un británico. Y Chuck Jäger se quería morir del corazón. No, es que fui yo, pero no lo voy a decir. Porque él era un capitán de la Fuerza Aéros. No, en toda historia de la historia de los Estados Unidos. El ejército aéros son discurso de la Fuerza Aérea en los 50. Entonces, en la película la acción está muy buena porque después de que aterriza Jäger hay un periodista en la base, va corriendo al teléfono para dar la noticia. Y justo cuando está marcando llega un noticiero de la Fuerza Aérea y le cuelga al teléfono. Y dice, ¿por qué? Es que esto nadie lo debe saber. Pero ¿por qué? Si es una gran noticia, es noticia. No, pues es que esto es secreto. ¿Secreto por qué? La guerra terminó en 1947. Es que lo pueden ser nuestros enemigos. ¿Cuáles enemigos? Los rusos. Pues si los rusos son aliados, dice el periodista. No, esto no sale de aquí. Y no salió por años. Por años no se siente porque Chuck Diller había sido el primer hombre en volar más rápido que el sonido. El 17 de octubre de 1947. ¿No se integró la cajera? No. Hasta después. O sea, como por un año el asunto estuvo totalmente secreto. Recuerden, poco después, 1950, empieza la guerra en Corea. ¿Se descubrió una clase por el Sputnik? ¿No? ¡Ah! ¡Qué bueno! Pues antes, esto lo vamos a ver después. No. El Sputnik... Vimos... La larga es en 1910. Es una arquitectura. El comité asesor aeronáutico. Mejor digamos así. La guerra, la segunda guerra mundial. La bomba atómica en 1945. Las bombas B2 en 1934. ¿Vis? El Merced Smith es también en el 1944. Es decir, ya casi al final de la guerra. Pues que los enemigos pierden la guerra. Es una guerra tecnológica. La ganan quienes tienen la mejor tecnología. En 1947, el primer vuelo suprasónico. Es hasta 1957, cuando se lanza el Sputnik. Sputnik. El X-21 es un avión cohete. No es un avión de nación. Los aviones apropelan. Son los que los primeros que logran volar más pesados que los globos. Les llaman el vuelo de objetos más pesados que el aire. Porque los globos aeronáuticos son menos pesados que el aire. Por eso flotan. Es la primera zona que los más pudieron volar. En el siglo XVIII, por cierto. Durante la guerra de secesión de los Estados Unidos en 1860-1864. Se usaron globos aerostáticos para esquiar el frente del enemigo. Eran puestos de observación a una altura. Entonces, los agotirados les esquivaban cuando llegaban las balas. Entonces, ya los globos se empezaban a usar como instrumentos para la guerra. Fue por eso que, con ese precedente, en cuanto los dominicanos logran tener los nuevos objetos más pesados que el aire, capaz de volar, apoyan su desarrollo tecnológico. Es un gobierno consciente del uso de la tecnología. ¿El XB no es un planeador? ¿Perdón? ¿No es un planeador? ¿El XB? No. El XB1 era... No tenía... No tenía... Lo que tenía era un cohete. Era un cohete con aras. Busquen imágenes. Busquen imágenes del X1 o XB1. Sí. O BX1. De hecho, lo lanzaba un barbero. Sí. Se... No despegaba del suelo. No despegaba del suelo. Sino que lo lanzaba de un... No. 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 Es una bala con naves. Una bala con naves. Una bala con naves. Por cierto, hablando de balas, en la novela de la Tierra de la Luna de Julio Verde, él plantea el viaje a la luna adentro de una bala de camino. Porque no existían los cohetes de manera útil. Los cohetes se dan para los festivales y para las fiestas nacionales y para la Virgen de Guadalupe igual totalmente. ¿Sí? Para eso eran los cohetes. Porque los cohetes no se sabía cómo dirigirlos. Ustedes están tomando un cohete de un cohetito que venden para los mercados, para las fiestas. Lo prenden y ¿hacia dónde va a ir? ¡Para arriba! ¿Y en qué parte? ¡Para arriba! Estaba allá y los cohetes caen. Bueno, es casi confeti lo que cae. Es poco lo que cae. Este... No es fácil saber dónde va a caer. Se puede además conseguir la trayectoria de lo que sería una trayectoria parámonica. Pero además el viento lo puede mover en otras direcciones. Finalmente. Finalmente. Los cohetes sean difíciles de dirigir. Por eso no se usaban con fines militares. Aunque sí en la India, me parece... Me parece que en la India sí fueron capaces de usar cohetes con fines militares los indios contra los británicos. De hecho, ocasionalmente se usaban cohetes con fines militares. Hay una batalla durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Una batalla por un fuerte que controlaba la entrada a un río. En la que los británicos usaron cohetes desde los barcos para lanzar hacia el fuerte. Pero lo que hacía es que el cohete lo llenaban con metralla. Y con que estallaban arriba, los pedazos caían encima de los Estados Unidos. Entonces, el daño se provocaba por la metralla. No por la explosión en sí. No porque el cohete viera en el blanco. Pero porque caía en los pedazos y le caía en la cabeza a alguien. Y se lastimara y quedaba inutilizado como un combatiente. ¿Bien? Hay una delicia de la presión. Y yo ni voy a la guerra. Sí, yo ni voy a la guerra mejor. Es muy feo. Bien. Entonces el... Lo hacemos allá, que se envió un poco el proyecto. Lo hacemos a la imagen que tenemos ahí. Está un poco borrosa la imagen, pero esta es la primera plata de un diario de un pueblo de Nueva México llamado Roswell, donde salió la noticia que un platillo volador había sido capturado por la fuerza de los Estados Unidos. En 1947, veamos que en 1947 los Estados Unidos están experimentando con aviones, están experimentando con cohetes B2 capturados a los alemanes y desarrollando los propios estudios con base en la tecnología alemana. En 1957 ya está trabajando con Brown con el equipo de ingenieros alemanes para el ejército de Estados Unidos cerca del paso Texas. No, no, no está en Texas, no está en Chihuahua. Busquemos un mapa. Busquemos un mapa y busquemos el paso Texas. Aquí nos va a decir que estamos en la Gómez de Palabra, pero no queremos encontrar la Gómez de Palabra. Acuario en Busa, ya hemos visto al norte, en la Gómez de Palabra, no más al norte, estamos ahí en el punto de acción somos nosotros. La Gómez de Palabra, estamos en esta Palabra. El paso, al norte de Ciudad Juárez. Sí, está en Texas, la ciudad del paso, al norte de Chihuahua, y está en Texas, donde esto es Texas, y este es el estado de Texas. Pero, ¿cuál es el principal territorio más cercano a el paso? No es Texas, no es el centro de Texas, sino que es Nuevo México. De hecho, es curioso, esta zona geográfica es muy interesante visitarla y hablar con la gente, porque la gente de ahí se dice miembros de una zona o un miembro. La gente que vive en el paso o en Juárez, se sienten en alguna ciudad. Hablan de la ciudad de Juárez y el paso. Pero uno pasa con Tijuana y San Diego. Tijuana y San Diego, aunque Tijuana y San Diego son un poquito más separados. No, en este caso, para atravesar el paso hacia Juárez, nada más atraviesas una verdad y ya estás. Pasas del centro de Ciudad Juárez al centro del paso a través de una puerta. ¿Dónde está? Yo lo he hecho varias veces. Este, antes para mí. Es en Civic Center. Es un antes que tiene por acá. Pasas un puentecito, un puente muy corto, y ya estás en el paso. Es el centro, es más, ahí está el ojo. Está en la avenida Párez, y en el paso Street. Y aquí está el centro cívico. Esta es la rara. Entonces, uno puede atravesar por aquí caminando. Se dice que es la ciudad de Texas, de Juárez al Paso. Incluso hablan de dos ciudades, dos naciones, tres estados. ¿Por qué tres estados? Porque a tiro de piedra, si se fijan aquí está el centro de Juárez al Paso, y aquí está el límite que se paga en los tres estados. Eso es Chihuahua, Texas y Nuevo México. Entonces, Nuevo México, aunque no hay ninguna ciudad muy grande, importante, cerca de Juárez al Paso, el estado de Nuevo México, el estado de Texas y el estado de Chihuahua, se consideran estados hermanos. Son tres estados unidos en ese punto. Tres construcciones estatales. Aunque la ciudad más cercana, importante, del estado de Nuevo México es Las Cruces. Que hace 50 años era un pueblo. Ya es una ciudad bastante grande, bastante importante. La ciudad realmente más importante de la zona está bastante lejos. Y es Albuquerque. ¿Y qué es lo que está acá? Ya lo vieron. Roswell. Ovniland. No, Ufla. Ufla. Roswell. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que ven en ese? La base aérea. La base aérea. La base aérea VIX. El campo aéreo VIX. Y hay otro lugar que está cerca, que es Fort Bliss. ¿Dónde está la puerta? Hay un lugar que se llama Fort Bliss. Donde se entrenan a fuerzas de élite. El campo aérea VIX. Entonces, esta es una zona militar. Y no de ahorita. Cerca de... Aquí está. Me cuento a otro lugar que está por aquí cerca. Es una zona que está por aquí. Ya lo marcamos ¿Dónde está? Ya lo encontré Alamo gordo ¿Qué ha sucedido alamo gordo? ¿Qué ha sucedido alamo gordo? ¿Dónde está alamo gordo? Ahí está Alamo gordo Tenemos Acá está por mis Acá está alamo gordo Acá está alamo gordo Esta es una zona De experimentación Del gesto de los prófonos ¿Por qué? Tenemos que buscar Alguna explicación Alguna explicación Basada en evidencia Para lo que supuestamente Fue Un Objeto Que cayó De otro planeta Ya me voy a decir ¿Sí? Porque la realidad es que Era una nave De otro planeta Una nave extraterrestre Que se Es más Dice literalmente Un platillo Gordo Un platillo Un platillo Un platillo Un platillo Un platillo En Roswell Acá estaba Roswell Aquí está Alamo gordo y todo esto es una zona de experimentación mental entonces tenemos que buscar desde el punto de vista del pensamiento crítico de otra manera de otra manera estaríamos cayendo en una falacia en la típica falacia de un objeto en el cielo que no sé qué es como no sé qué es lo que mostraron fueron algunos materiales que sugerían que se trataba de un globo o este ¿qué tipo de materiales? ¿sabes que hay un papel de aluminio? ¿alguien tiene por ahí alguna montura de galletas? o algo como este ¿no? ¿no? si no hay algo que lleguen a su casa comparen el papel de aluminio deben tener algo que tienen el papel de aluminio en casa o sea, se usa para cocinar toma un papel de aluminio ¿qué sucede en cuanto a la duración? se quedaba durando 1947 no había no había no había no había es inventar el arte de los 20's por un británico se me dice su nombre poco después González Camarena Guillermo González Camarena la traducción a color las primeras transmisiones de la edición experimental se hicieron durante la segunda mitad de la edición experimental de los 30's de hecho hubo una transmisión experimental en Alemania de la inauguración de los Juegos Políticos de la vida y como se acarregó la segunda guerra mundial ya no hubo mayor desarrollo durante la televisión no tenía actividad militar era una curiosidad aunque ya se veía potencial comercial de comunicación pero como las transmisiones eran a muy corta distancia no tenía valor estratégico entonces fue por eso que se paró toda la investigación o el desarrollo para mejorar la televisión termina la guerra la segunda guerra mundial y en los Estados Unidos se refuerza en la industria electrónica el desarrollo de su parte de televisión para reemplazar a la radio finalmente la reemplaza la complementa y para mí en los 49 ya hay televisión en los Estados Unidos televisión comercial poca pero la hay pero para nuestros seres no hay gente nadie tiene televisor en los Estados Unidos ubiquemos imaginen imaginen no había satélites no había cohetes espaciales no había televisión no había internet no había telegrafo el telégrafo del techo del siglo XIX ya en la durante la guerra de 600 colombios el telégrafo fue fundamental y había teléfono aquí teléfono también había teléfono ok había teléfono pero había estos teléfonos imagínense imagínate que tu abuelo de 12 años le enseñes esta cosa imagínate que le enseñas un material de plástico que hace esto es más un material metálico que hace esto que cuando lo dobla te ves es como ando mal es como ando mal entonces le estoy diciendo que no puede hacer comprensión probablemente la tecnología no estoy diciendo que fuera porque no tengo los restos de lo que cayó en el rostro de neoméxico necesito tenerlo a la mano o un museo de adevelas que tuviera los restos de lo que se recogió en el rostro de neoméxico pero lo que se ve en las fotografías es algo muy parecido a que era un vídeo pero decía el shape que era un no era un vídeo porque lo doblabas y regresaba a su forma normal a su forma original actualmente tomas un paquete de galletas un paquete de papitas sacas las papas te las comes agarra la cosa las echaron y regresas a su forma original o casi son materiales laminados si conocen son polímeros de plástico que tienen películas metálicas que no existían en el mercado no eran materiales de uso comercial ni de sensores cualquier persona que lo viva se quedaba así fue por eso que murió no eso no es papel en el vídeo eso no es un globo meteorológico tal vez no era un globo meteorológico común tal vez sea un globo experimental del gobierno de esto fue un pequeño escándalo en la zona y no pasó más allá pero pero hay algo curioso en el caso de cómo se organizan las fuerzas armadas de países con intereses estratégicos y extranacionales aunque tienen sus fuerzas armadas o pueden ser grandes pueden tener muchos miembros y muchos militares no todos están enterados por ejemplo el proyecto Manhattan no lo sabían los portavos que se han armado no lo sabían si eran todos los generales o todos los armiantes solamente unos pocos sabían ese proyecto entonces aún dentro de los grupos que guardan secretos hay secretos a secretos hay diferentes niveles de seguridad y aún oficiales que no están en esa actividad no están en otras no son enterrados de proyectos que no son de su competencia digamos para entender estos fenómenos hay que entenderlos en el contexto sociopolítico del lugar de la época y del grupo humano involucrado en el fenómeno no podemos caer en explicaciones implices aunque nos acusen de conspiranoicos no estamos ocultando yo he trabajado en proyectos para el gobierno mexicano y no son proyectos así como hay también seguridad nacional y aún así cuando uno está trabajando en ese proyecto en esa secretaría en particular dicen ya saben que esto es información reservada esto no puede ser información y en muchas ocasiones a uno lo hace firmar cartas compromiso de no en otras ocasiones trabajas en proyectos que todavía nos hacen públicos y aunque no firmas esos documentos sabes que no puedes hablar de ellos porque no son públicos son proyectos en desarrollo muchos proyectos no se terminan o se cancelan o no rinden el resultado que se esperaba el resultado que esperaba y se quedan archivados en los cajones y nunca salen a la luz pública y quienes trabajamos en ellos tampoco hablamos de esos proyectos y no porque estemos guardando grandes secretos sino esa información que es no es necesario no es indispensable que que estén reconocimiento hay ocasiones en las que sí y hablaremos de ello en otras sesiones del curso como es importante que quienes nos vemos involucrados en este tipo de trabajos pueden ser intereses nacionales en los gobiernos intereses nacionales aún en entidades privadas sí hay momentos en los cuales es necesario grabar pero por lo general yo diría que en el 90% de los casos se quedan guardados en los archivos sin necesidad de ley ese sería el interés para los historiadores de las sociedades que tuvieran acceso a esa información para reconstruir un poco como yo creo que por eso siempre me ha ido a la pregunta es la época cuando no hay muchos medios de comunicación pasó solamente en un lugar en ese lado la población se atorotó cuando se te lo metiste pero no se conar el gobierno no lo explicó como dices si hay indicaciones yo creo hay fotografías del aguacín del lugar con los materiales que te encontró y estamos también son materiales ¿por qué no lo quiso impular porque no querían que enemigos operaran por eso no lo quiso no lo quiso si ¿por qué no lo quiso su tecnología experimental pero era tecnología que ya se estaba tratando no lo quiso finalmente la primera viene la guerra caliente viene la Alemania en Europa es derrotado Japón en el Pacífico Italia había sido derrotado antes en agosto del 45 se firma el fin de la guerra ruso con Japón pero a raíz de la derrota alemana la Unión Soviética y los Estados Unidos literalmente supuestamente los Estados Unidos están aliados con Británicos y con Francia realmente la esfera de influencia política y económica se la reparten los Estados Unidos y los Estados Unidos y se convierte en un conflicto entre naciones un conflicto que daría lugar en otra circunstancia a un enfrentamiento armado a una guerra formal pero algo que sucede con los líderes de los dos países a un dios Stalin y ya a Harry Truman con el advenimiento de la guerra en patoamérica y viendo los resultados en campo ya en las dos ciudades japonesas y el poder de destrucción del arma se vuelven más conscientes entonces empieza a ser una especie de impacto de la guerra donde se reparte la espera de influencia pero no dejan de... no sejan y trata de influir un poco más no sé quién es el que se llama sí ¿a qué malo soy yo? no, a qué malo soy yo entonces esto es lo que da lugar el... la... después de la reunión en post-dump donde a Truman le informan que el niño pequeño la bomba que experimentalmente estalla en el Nuevo México en Alamo Gordo que por cierto dicen que el esplendor se envió en Ciudad de Pares fue como si estuviera amaneciendo haciendo lo que ahí es la gente que lo pudo ver este... no supieron qué fue nadie se enteró de la zona más que fue una luz que fue quien sabe le informan a Truman que estaba en Costa reunido con Churchill inicialmente y con Stalin que ya la bomba superativa todavía está la guerra en el Pacífico y deciden entonces cuando decide Saito usarla contra los japoneses porque no de esa manera terminar rápido la guerra en el Pacífico eso podemos discutir después pero efectivamente se lanza una bomba ya 6 de agosto 11 de agosto y entonces de agosto los japoneses se salen ok nos damos no podemos contraerse contra ese armamento entonces al ver el poder del armamento nuclear de la herramienta atómico y que 5 años después la Unión Soviética desarrolla la bomba de 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 fusión porque esta es una atómica de fisión de fisión atómica aquí se rompen los átomos esta es fisión en 1950 o 52 no repósitamente se hace la bomba de fusión o de hidrógeno que es todavía es por lo menos 50 veces más poderosa que la bomba de 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 la fusión la fusión de átomos de átomos libera más energía entonces la capacidad de destrucción mutua se incrementa entonces se convierte en una típica pelea de rompudos que dicen no 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 se van a se van a afinar porque saben que se pueden matar mutuamente entonces alrededor de esto es que se desarrolla toda esta tecnología de manera bastante secreta con el tiempo la tecnología que se desarrolló para fines vitales es llega a la lucha civil pero años después o incluso décadas después en la década del 50 antes del histórico antes del histórico ya los Estados Unidos tenían el plástico el plástico el black verde y el u2 habían espías y sin embargo el u2 se sabe que existe hasta que se da el conflicto de la de los de en Cuba y el black se da los torneos reconocen su existencia hasta bien entrada a la década de 60 o sea como por 15 años se la dióngase el reto y es curioso que la mayor parte de los avistamientos de objetos moradores identificados es un obis es un objeto en el aire que no se sabe que es que es un objeto colaborador no identificado ah son extraterrestres no no afirmar afirmar que un ovni es una nave extraterrestre esto es una fantasía o infancia un objeto en el cielo que no se debe estar volando pero que es no lo identifico por lo tanto son extraterrestres de las falacias que identificamos las sesiones de ellas es una falacia por ignorancia pero yo aquí me entiendo que la cuando se va a el nombre si por ejemplo vemos ya sean lo mismo o sea no veamos sucesos inexplicables la sociedad o sea sociedad civil me refiero y que el gobierno no se van a por lo que pueden ser tecnologías que aún no se han dado la luz a mí si me la había miedo no si lo que pasó por ejemplo en la montaña de los ángeles que aparecieron luces en el cielo que las inventaron a rimar y que no caieron nada eso eso fue creo que también la segunda pregunta no es que nos en el cielo porque leemos es la otra el otro argumento que nos ayuda a a poder este encontrar alguna explicación a lo que vemos en el en el cielo si y es con lo que quiero terminar esta sesión del día de hoy me voy a regresar a los pdfs para irme a otra vez a esta de aquí y a la última bueno Carl Sagan Carl Sagan finalmente es un astrónomo y biólogo norteamericano que estudió en la Universidad de Chicago ahí es su bacheloret en astronomía y biología y su doctorado en astrofísica y él el niño leía a el para el las aventuras de John Carter parece que algo que lo motivó es estudiar ciencias con dos los aseguran a uno la visita que hizo cuando su papá lo llevó a la feria internacional de Nueva York de la feria de Nueva York en 1936 algo tenía cinco años cuatro años y ahí mostraba un robot y no sé cuantas cosas y mostraba el mundo del futuro basado en ciencia y tecnología y también leía sobre las actividades de John Carter o Burroughs las actividades de John Carter en el Barzun Barzun de la marca entonces curiosamente estudió astronomía y biología y lo que lo lleva junto con Edward St. Peter y Frank Blake a tomar seriamente una idea que había sido planteada por un microectólogo primero en la medicina el doctor Joshua Hederberg quien le planteó los Estados Unidos que ya estaban involucrados en el desarrollo de la tecnología para ir al espacio para hacer poderse al espacio él fue el que le dijo que le surgió a abrirnos en el mundo ya que vamos a ir al espacio porque no buscamos vida microbiólogo suponía que un poco como trata la novela de la novela que se pudiera encontrar de vida extraterrestre en otro lugar serían organismos simples similares a los organismos entonces formalmente los contadores del estudio o la búsqueda científica de vida más allá de la Tierra son Joshua Hederberg Frank Drake Carl Sagan y Irving St. Peter tres astrofísicos St. Peter Drake y Segan y dos biólogos Segan y Lederberg pero la pregunta la plantean desde un punto de vista científico o sea busquemos algún modelo que nos ayude a poder predecir incluso dónde buscar vida extraterrestre y es así como Kandre plantea hasta una ecuación en la que hay varias variables de las cuales depende el número de civilizaciones en una galaxia esa probabilidad dependerá del número de estrellas en la galaxia de la fracción de estrellas que tienen planetas de estas estrellas esta ecuación la plantean a principios de década de 1960 poco después del Sputnik todavía ni siquiera había los caos míos lanzado a un astronauta al espacio y ya Drake plantea esta ecuación ¿de qué depende? de la Tierra es donde viven los humanos y está alrededor de una estrella y dice que para que haya ser vivos se le quieren estrellas ¿cuántas estrellas hay en una galaxia? la vía láctea de mil millones podría haber cien mil millones de civilizaciones pero quizá no todas las estrellas tengan planetas ¿qué fracción de todas las estrellas tienen planetas? ahora el sistema solar tenía en aquel tiempo nueve planetas ahora son ocho de esos nueve solamente uno tenía seis vivos entonces necesitaríamos saber el número de planetas donde podría formarse la vida donde hay materia orgánica para formar las moléculas una cosa es que haya material ya encontramos por ejemplo en los satélites de la Yawa encontramos aminoácidos en cometas pero necesitamos ese material delugar para la vida la 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 atracción de planetas donde hay vida donde se forma la vida donde se origina la vida pero hace cinco minutos cayó un meteorito y casi acabó con la vida en la Tierra entonces se requiere que esa vida evolucione y forme seres inteligentes y de inteligentes hace 300.000 años surgió una especie homo sapiens que es biotecnología pero no cualquier tecnología como puede ser el hueso para casar sino tecnología de comunicaciones telecomunicaciones de hecho telecomunicaciones de radio nos comunicamos por radio que por señales de humo ok y no solamente la comunicación biológica ahora tiene que ser telecomunicaciones en puerto pasa en radio y en 1962 cuando Drey plantea esto en esa época la de sobriety prostomio estuvieron a punto de minilacia y con ellos al resto de la vida humana en la crisis de los misiles en el tiempo que dure esta civilización tecnológica y domaciliar de telecomunicaciones de radio de esto dependerá el número de civilizaciones de seres extraterrestres en una galaxia y es así como Cancel junto con científicos soviéticos y colegas a partir de el de el soviético y colegas como Drey realizaron en 1973 una primera reunión científica para plantear una posible respuesta a esta pregunta uno de los científicos es una pregunta y de hecho esa es esta parte este pequeño volumen ya es el uno de los primeros estudios colectivos científicos para contestar a la pregunta ¿dónde pueden estar? no es en este libro de platillos voladores sino en este donde se da la respuesta con base en el pensamiento crítico a dónde están los demás así es que están bien bueno continuaremos con estos tipos de preguntas cuestiones bíblicas en la siguiente sesión hoy terminamos en la 2 2 2 3